¿Cuál es el cambio en el estado de ánimo en el postparto? La tristeza postparto no suele durar más de un mes. La mayoría la superan simplemente con un soporte emocional y algo de distracción. Pero existen tres patologías específicamente que tienen que ver con este fenómeno de cambio emocional postparto. La que ya mencioné que es la tristeza postparto que repito la sufren el 80% de las mujeres y no te preocupes por tenerla porque es muy normal que te sientas triste a pesar de que el nacimiento de tu bebé fue satisfactorio, tienes un hijo sano y todo lo que te rodea es alegría. Un 20% de las mujeres pueden hacer depresión postparto y menos de un 10% o un 5% pueden hacer psicosis postparto. La depresión postparto, cuidado, se presenta usualmente en aquellas mujeres que tardan más de un mes en recuperarse y que tienen sentimientos muy profundos de tristeza que no son fáciles de resolver con una pequeña distracción, una ida a cine con el marido y que se sumen permanentemente en sentimientos negativos. Y finalmente la psicosis postparto, que es la más peligrosa de todos, suele ir asociada a un gran rechazo del bebé pero también asociada incluso a alucinaciones e incluso a un alto riesgo de suicidio o de daño a tu bebé.